Poco más de 10 años es el tiempo que tiene el proyecto de fomento ecológico entre Nogales Sonora y la Universidad de Arizona, el cual ha demostrado ofrecer gran número de posibilidades de mejoramiento en la calidad de vida en familias en estado de vulnerabilidad, aunado al cuidado del medio ambiente. Empezamos con la asociación de reforestación en ambos Nogales en ese año y continuamos a trabajar sobre universidades, las escuelas maquiladoras, el museo desértico de Arizona Sonora, muchos grupos que tienen interés en la cuestión del medio ambiente y cómo mejorar nuestro medio ambiente. Podemos ver en diferentes partes de esta ciudad, tenemos un proyecto en Colonia Jardín del Bosque, uno de los primeros proyectos es para reforestación, también tenemos un proyecto de sanitarios composteros en Colonia Colinas del Sol y tenemos también en diferentes partes CETIS 128, ellos trabajan con nosotros también, diferentes secundarias y cada escuela tiene su proyecto jardín o proyecto de, aquí como CECATI es proyecto de hacer bloques de papel reciclado, de arena y de cemento y aquí tenemos la ecocasa. Muchos de los colaboradores norteamericanos que regresan con frecuencia a esta frontera para analizar y documentar los avances en los proyectos, a pesar de haber regresado de las aulas de la Universidad de Arizona, deciden continuar debido al potencial que perciben en poder concientizar entre la comunidad un futuro de vida sustentable. Los bloques de confi son muy interesantes para mí porque es una oportunidad para reciclar los papeles, para hacer una casa y los bloques son mejores para construir las casas también. Yo tengo mucho interés en los sanitarios composteros también porque esto es muy interesante particularmente para las personas que no tienen agua en su casa. Es muy importante para aumentar la conciencia ambiental de muchas personas en todos los lugares, aquí en Tucson también, porque hay muchas personas que no piensan en estas cosas y estas cosas son muy importantes para vivir en el futuro, para vivir sostenible. Es muy importante a mí para compartir mis conocimientos o el medio ambiente a niños y niñas aquí en Nogales porque la situación aquí no es ideal y quiero ver que el medio ambiente aquí se cuida por los niños y niñas de la próxima generación. Han sido tales los resultados que incluso ya se considera accesar a fondos internacionales a través de la Comisión de Medio Ambiente de Canadá, Estados Unidos y México que permitan conformar un prototipo de vivienda en ambos lados de la frontera y servir de propuesta para la ciudadanía. Estamos trabajando a desarrollar nuestros modelos en diferentes lugares, por ejemplo, estamos aplicando fondos de la Comisión de Medio Ambiente entre Canadá, Estados Unidos y México para hacer un proyecto demostrativo que incluye cómo construir una eco-casa, que incluye sanitarios composteros, sistemas de colección de aguas fluviales y todo eso. En este proyecto vamos a empezar otra eco-casa aquí en Nogales, también otra en el otro lado, para que continuamos a trabajar en los dos lados, a aprender uno de los otros. Con imágenes de Fidel Soto para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.